¿Qué tan verídico puede ser eso de cambiar directivas cuando en realidad dicen, es que no se tiene una filosofía? Atlas tiene una filosofía de juego, que es vertical, jóvenes atacan, contragolpean, pero pues, y siempre ha sido lo mismo, estilo la golpismo y así. ¿Cuántos campeonatos tienen? ¿Dos en 50 años? Y siempre han mantenido una filosofía. O sea, yo chingado, no me gusta tocar ese tema, pero por ejemplo, como Tirz, ¿cómo jugaba Tuca? Ahora es lo opuesto, el Piojo Herrera. Y más sin embargo, a él le falta coronar al Piojo, pero pues van en camino de. Yo voy más por el lado de el armado del equipo, o sea, no está bien armado. Si Bucetich voltea a la banca, ¿qué armas tiene para poder contrarrestar lo que está en el campo? O sea, aún así, yo le platicaba a Omar, digo, siendo Bucetich, siendo el vasco en su momento, en realidad no tenía quien la metiera. Aún así, aunque estuviera Funes Mori, siempre se batalló por el gol. Igual ahora con Hansen, siempre se batalla por el gol. O sea, las jugadas ahí están, los técnicos se encargan de elaborar para llegar a la portería y se llega y en grandes cantidades hasta, hay un saludo a Orlando, siempre sacaba estadísticas y dice, no mames, güey, tiene un chingo de llegadas, pero no la meten. Justo, justo iba a decir eso. O sea, está la estadística tal cual. Rayados es de los que más generan oportunidades en la liga, nada más que no la meten. Y ahí es donde también entramos a, yo creo que al final del día es la directiva que toma decisiones deportivas no es la indicada para un club como Rayados. No sé, tienes a Diego Alonso y le traes un lateral, en este caso a Miguel Ayun, que va mejor por ataque. Cuando Diego Alonso tal vez no buscaba tan eso. Entonces, no va de la mano la decisión de la directiva con el técnico que pone, con los jugadores que trae. A veces creo que traían jugadores solamente porque podía entrar un jugador, porque puede entrar al jugador que sea casi casi, y no por lo que necesite el equipo tal cual. Entonces, cuando los pones a jugar todos en la cancha, pues no va de la mano con, no solo con el técnico, pero con los otros jugadores que sí van de la mano el técnico, se hace un desmadre. Y es así. Creo que ese siempre ha sido el problema. Y no sé si hayan cambiado cosas ahí. Entiendo que hay un consejo, entiendo que, pero el consejo que tiene de experiencia para saber a quién contratar o quién sí y a quién no, más que, no sé, no lo conozco. Y creo que por lo que he leído es que no tienen esa experiencia. Entonces, creo que va por ahí el problema, sin duda. Se tiene que renovar por completamente el departamento de inteligencia deportiva, desde hasta arriba hasta abajo. O sea, tener más analistas, más scouts, gente que te encuentre talentos donde creo que los últimos goleadores extranjeros no son los de renombre. O sea, fuera de Guignac, que ya está aquí hace rato, pero los que traen normalmente de fuera es gente que no conoces, pero viene aquí a la Liga MX y entra en el esquema de ese equipo y la rompe. Entonces, son cosas así. Dirección deportiva, todo el tema deportivo desde arriba hasta abajo creo que necesita meterle el trabajo ahí.